Continuamos con tu alternativa diferente para tus noches de sábado. ¿Se imagina usted lo que sería sufrir de una parálisis general y no tener a nadie que pueda ayudarlo? ¿Y se imagina sufrir de esta parálisis a los 60 años abandonado en la calle sin tener a lado a ninguno de sus familiares? Pues esta historia es real. La encontramos en medio de la avenida Próceres en el cono norte de Lima, donde un hombre de más de 60 años vive gracias a la ayuda de los vecinos. Don Manuelito es paralítico y hace 10 años sobrevive así. Janet Mori y Leóncio Carrera estuvieron con él esta semana y estoy segura que desde hoy su historia podría cambiar. Vamos a ver el reportaje. Dentro de esta covacha, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Próceres, en Pro de los Olivos, encontramos una dramática historia. ¿Hace cuántos años usted vive en la calle? 10 años. ¿10 años paralítico? Claro, porque el doctor Marcos dijo, él va a caminar cuando se pare su pie de temblar, va a caminar. ¿Su pie tiembla? Sí. ¿Qué le pasa a su pierna? Duro, 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 se han puesto los nervios. Demasiada anestesia, pues. ¿El problema es esta pierna, la derecha? La, 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 en la larga derecha me han puesto la, la anestesia, pues. Se trata de un hombre que un día lo tuvo todo. Tuvo esposa e hijos, pero se encuentra paralítico y vive abandonado en la calle. Y, y, vente mi vida. ¿Por qué? No tengo como cuenta, si me lo he olvidado. No, no, no. Pero yo sí que río está aquí. Ya, mañana camino ya. Esta es la triste historia de Manuel Villanueva Oyola, más conocido por los vecinos como Manuelito. ¿Los hijos saben que usted vive en estas condiciones? No. No saben. ¿Uno de los seis? Llegamos a la avenida Próceres, cerca de Pro de los Olivos, porque acabamos de divisar una casucha. Está en medio de la pista, parece que alguien vive acá. Hola, señor, ¿cómo está? Disculpe la molestia. Queríamos hablar un ratito con usted. ¿Sacó la pita? ¿Sacó la pita? Ya. Mientras desataba la pita, no imaginé que estaba a punto de descubrir una historia que parecía un relato surrealista oculto en una de las avenidas más transitadas del norte de Lima. ¿Cómo se llama usted? Manuel Villanueva Oyola, trabajó en su tiempo. ¿Manuel? Villanueva Oyola. ¿Cuántos años tiene, don Manuel? 63. 63. ¿Y usted lo puede pararse? No, no. Demasiada, tres se pusieron, doctores. ¿Usted está inválido? Sí, mamá. Yo tengo plata, soy jubilado. Cada cuatro viernes, me lleva la señora Betty a cobrar. O sea, ¿en qué trabajó usted antes? En Paramonga, en Florio de Papel. ¿Cómo hace usted para poder conseguir comida? Llamo, pues. ¡Se llama Betty! ¿Cómo ve? Y ya viene Betty, pues. ¿Cómo vive la señora Betty? Allá, acá se conocía más. Allá, donde dice, donde dice, depende de mí, no, ella me levantaba así, hasta este caso. ¿Si yo le invito un pan con algo? No, yo tengo un pan acá, mira. Acá está su pancito, ya, ya, ya. Yo estoy jubilado, yo acá tengo plata, mira. ¿Y cuánto tiene? Acá, 80 soles. Ya, está guardando su plata, ya. Y al otro lado, 300, pues. ¿Dónde? No, no, acá a la media no me van con mi banco, mi banco a la media. ¿Cómo hace usted para ir al baño? No, acá tengo pañal. ¿Quién le da los pañales? No, yo mismo como, yo como. ¿Usted cambia de pañal? No, yo mismo, pues yo mismo. ¿Qué caracho de ahí? Así, po, va. Mi amiguito, mi amiguito. Písalo, 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 písalo. Písalo, písalo. Mi amiguito. La desgracia, acaecida en su vida, se debió, según Manuel, a una negligencia médica cuando fue operado después de haber sufrido un asalto. Me asaltaron. Mira, mira, mira. Redondido, redondido. ¿Tiene una cicatriz? No, no, allá abajo hay cicatriz. Un perruido, un perruido. Fío, 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 saca punta, me pusieron. Me operaron, me operaron el barraque allá. Por ventilo grande, me estáis de volta. ¿Dónde a usted le pusieron anestesia? Nada, nada, en Gaitán Norelia. Yo tengo para reclamar ese demandado, demandar la anestesia. ¿Entiendes? Más claro que el sordo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tiene una vecina? ¿Hola? ¡Ah, ah, ah, está normal, 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 cabrónita! La constante preocupación de las vecinas de la zona, sus únicas amigas, hacen que Manuelito, un ex obrero de una fábrica papelera en Paramonga, no muera en el olvido. ¿Hace cuánto tiempo está aquí él? Creo que aquí ya va como dos años, sí, dos años. ¿Es él que tiene una silla de ruedas? Sí, ahí tiene una silla de ruedas, ahí está. Con eso se moviliza para que vaya a cobrar. ¿Es de él? Sí, eso sí es de él. ¿Ustedes lo cargan y lo llevan? Exacto, lo llevamos en un taxi hasta el banco y ahí viene y cobra. Pero la mayor parte del día está acá tirado. La mayor parte del día está acá. ¿Y qué hay de su familia? ¿Se sabe algo? Según dicen que la familia lo ha sacado de su casa, algo así. O sea, lo que se dice es que la familia lo dejó acá tirado. Fue tirado ahí, eso es lo que dicen. ¿Quiénes de la familia lo habrían dejado tirado acá? Sus hijos, dicen. Yo tengo siete hijos en Chile. Seis hijos, seis hijos. Seis hijos, cinco hijos. Cinco hijos, cinco hijos. ¿Por qué no vienen? No, es que sabe que yo soy jubilado. Sabe que yo soy jubilado. Yo tengo mucha plata. ¿Por qué su familia no viene a rescatarlo de la calle? No, es que me odia, soy cristiano, soy cristiano. ¿Sus hijos saben que usted vive en estas condiciones? No. ¿No saben? ¿Uno de los seis? Y ya vos tú a caminarías. Yo sé que mi Dios es poder levantar. Dentro de la covacha el olor es insoportable. Huele a orina, excrementos. No puede ser que un jubilado viva en estas condiciones infrahumanas. El señor ya está más de un año acá ya y además está sufriendo mucho porque ahí se meten los pandilleros, lo roban, le pegan, se meten a fumar. Y aparte también huele feo porque está antigénico, horrible. Entonces nosotros los vecinos varias veces hemos intentado para que se lo lleven. Venimos a ir a la municipalidad todos para pedir apoyo, pero no, pues no vienen, no quieren. Y aparte que el señor se pone un poco malcriado. ¿Y a la última vez que te bañaron, cuándo fue? Ya, dos semanas creo. Una señora. Este es el segundo día en que le vamos a ver a Manuel Villanueva Oyola, como así nos dijo que se llama. Queremos establecer más confianza con él. Hemos llegado a esta hora de la tarde con un buzo para que lo proteja del frío. Esperemos que lo acepte y para llevarlo a comer. Manuelito, ¿cómo estás Manuelito? Janet, ¿te acuerdas? Ayer vinimos. Te he traído un buzo para que te abrigues. Muchas gracias, papá. De lo que pudimos investigar de Manuel Villanueva Oyola es que nació en Barranca y que en la renie figura como soltero. Dice que han pasado 10 años desde que la hemiflexia que padece lo tiene condenado a vivir tirado en los parques de los olivos. Cuando hace dos años unos desconocidos se lo agotaron en esta verba central, no mucho se ha sabido de su pasado. Mamá Betty, tal vez una vez. Mamá Betty, ¿le dice? Sí. Mamá Betty. ¿Qué? Tápate, tápate, estás ahí calado. ¿Qué quieres? No. ¿Qué? ¡Ves! Ay, amor, te voy a comprar. Por fin conocimos a la señora Betty, o mamá Betty, como la llama Manuel, la vecina quien se ha convertido en su ángel de la guardia. ¿Estuvo tirado debajo de un árbol también? Ajá, acá estaba muy bajito. Y yo le echo eso con plástico. Ay, los vecinos, ¿todos saben qué? Ay, tu esposo, tu novio me paran diciendo, bótalo, bótalo, así me dicen. Hasta que le echo eso en su casita también me fastidian. ¿Dónde tienes sopa, Polo? ¿No te quieres bañar? Si te hagas tu boca, pues íbamos a comer en un restaurante. No, pero no es madre, no es madre. Regreso. Ya, ya, la esperamos en el mercado. Ya. ¿Qué tal la pasaste, Manuelito? Bien. ¿Sí? Sí, con plástico. Con gachuprito, claro. Se quedó dormido, Manuelito. No puede estar con eso, mamá. No quiere. No, no. Usted ya quiere que se lo lleven, ¿no? Sí, yo quiero que se lo lleven. Que esté en un sitio bueno, pero que acá está muy frío. Mira el piso. Yo quería comprarle un catre de la cachina, así que era. Él le estaba diciendo, vamos a comprar un catre, ya, me ha dicho. Pero también se puede caer. Y así nos despedimos de esta dramática historia, la de Manuelito. Lo dejamos aquí en su covacha. Los pandilleros, la inseguridad que existe en la zona, no lo va a dejar en paz de nuevo esta noche. Y nos vamos con pena dejándolo aquí, pero con la confianza de que muy pronto salga de este lugar. Quizá podríamos dirigir nuestra invocación al programa nacional Vida Digna, el que acoge a personas adultas mayores en estado de abandono. Hasta el momento, solo la ayuda de los vecinos de Los Olivos ha logrado que este hombre paralítico siga con vida. Una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo... Gran dama, esa vecina Beatriz, que lo baña, lo hacía, cuida, y los demás vecinos también, grandes personas. Voy a dar de nuevo el teléfono de ayuda de don Manuel Villanueva Oyola. Es el 971-98-6608. Repito, 971-98-6608. ¿Dónde están los hijos? ¿Por qué lo abandonaron? Es un hombre que cobra su pensión. La Municipalidad de Los Olivos debería ya tomar cartas sobre el asunto, ayudar a este hombre a buscar una solución. Está ahí expuesto a los pandilleros que le roban, le pegan, usan su hueco como fumadero. Pero qué situación más rara, ¿no? A ver si después de este reportaje de la Municipalidad de Los Olivos y a donde se refirió también mi compañera Janet Mori, hacen algo con este señor. Cobra su pensión. El señor le podrían alquilar incluso una habitación en ese barrio. No sé. Caramba, esperemos que después de este reportaje cambie un poco la historia de don Manuel Villanueva Oyola. Tras la pausa, el hombre transgénero que dio a luz un bebé en Arequipa y también al estilo de la tigresa, sin cuentonas se desnudan esto y mucho más en minutos. Ya que la tigresa, digamos, ha puesto a la moda la tendencia de los toples, se puede lograr a cualquier edad, ¿no? Hola, tigresita, ¿cómo estás, mi amor? Mi vida, te voy a retar, tigresa. Ya, su brazo, así, que está el dinero. Atento, señor y señora, porque si pensó que el roce con ropa en el baile sandunguero era historia. Les mostramos a continuación cómo ahora el reggaetón enloquece a los jóvenes con este acelerado y extremo ritmo, al cual llaman la chancadera. ¿Qué va a hacer de esa criatura recién nacida que se impregna de una madre que se siente hombre? Sinceramente, el embarazo es algo ajeno a mí, porque, digamos, nunca me preparé para tener un hijo, nunca pensé en mi vida tener un hijo. Con usted es el hombre que dio a luz. En el Perú hay un montón de casos, así, hay un montón de casos, aunque no lo creas, hay un montón de casos.